Hola, soy Juan. Este es mi primer vídeo. Hoy vengo a anunciar que seré el próximo delegado concejal de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. Vengo con muchas ganas y compromiso a esta nueva responsabilidad y que esto es fruto de un trabajo colectivo de nuestra organización después de un proceso de pocos días donde la organización ha puesto sobre mí la responsabilidad, esta alta responsabilidad que supone los servicios sociales, la cooperación y la solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba y que creo que lo vamos a hacer todas y todos, porque es trabajo de todas y todos de esta organización, lo vamos a hacer muy bien. Soy el concejal de Izquierda Unida, organización a la que pertenezco desde hace más de 20 años y bueno, creo que venimos a seguir defendiendo las políticas de Izquierda Unida, a seguir implementando nuestras políticas en este caso en el Frente Institucional, en el Ayuntamiento y bueno, seguimos con un pie en la calle como siempre y ahora con un pie en la institución. Nos vemos próximamente en próximos vídeos para seguir explicando nuestra política y lo que estamos haciendo en este Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias.